Gracias Juan Carlos, un placer saludarte. Efectivamente, hoy mi compañero y amigo Antonio Pineda y tu servidor seguimos la huella de los migrantes que pasan por Puebla de camino al sueño americano. Un sueño que muchas veces termina como una pesadilla. ¿Por qué te lo cuento? Te lo platico a continuación. Caminan y corren sin cesar en su peregrinaje porque cada paso es uno menos para cumplir su sueño. Así es la vida migrante. Quisimos seguir sus pasos, acompañarlos en su travesía y los buscamos en vías de trenes que cruzan por Puebla, en los vagones, por carretera, pero en realidad se encontraban más cerca de lo que pensamos. A unos pasos de la central de autobuses de Puebla estaba Maurice, con dos mochilas y un costal como su única compañía de viaje. Su llegada a México no fue casualidad. Salió del Caribe en búsqueda de lo que él llama su propio American Dream. Antes cruzó por el territorio mexicano, pero una vez en Puebla su visión y objetivos cambiaron totalmente. Una vez cruzó la frontera hacia la Unión Americana y nueve años le duró la experiencia. Cuando terminó la aventura, México lo recibió, pero no logró volver a Guatemala, su país de origen. Por eso desde ese entonces se quedó en Puebla. Muchos quedan en el intento. ¿A usted le ayudó a alguien a pasar? Un tío conseguí dinero, conseguí dinero y pagué. Así fue como yo pasé. ¿De qué se sostiene? Está pidiendo una moneda aquí a todos los señores que pasan, la verdad. Bueno, ahorita porque estoy incapacitado, pero la verdad es mi trabajo, me gusta trabajar. Hasta hace unos años, las vías de un tren eran la única forma en que un migrante centroamericano podría pasar por México hasta llegar a su objetivo en la Unión Americana. Hoy las fronteras se han abierto y existen un sinfín de formas y de medios en que pueden desplazarse entre un país, un estado y otro hasta llegar a su meta. Se movilizan principalmente en autobuses por uno u otro municipio antes de movilizarse a la frontera. Por eso es común encontrarlos en la cercanía de centrales camioneras, aunque esa suerte la corren solo quienes sortean el Cerco Sur de México. Ya la ha declarado el presidente López Obrador. Es una política de contención impuesta directa e indirectamente por presión de las administraciones recientes federales de los Estados Unidos. Pero en ese sentido creo que nos toca ser congruentes en cuanto a lo que exigimos, cómo tratan los mexicanos allá y cómo queremos tratar a los extranjeros acá en México. Y es desproporcionado el trato que lamentablemente nuestras autoridades migratorias les dan. En Puebla, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es un albergue para migrantes aún tras el fallecimiento del padre Gustavo Rodríguez, quien recibía a cientos de personas que venían de paso desde Centroamérica. Lo cierto es que decenas de extranjeros más como Maurice duermen y viven en las calles de la ciudad. Así que quedé en el hotel cuando tengo dinero. O sea, me gustaría ver a un amigo y me quedo en la calle. ¿Ves vendiendo la biblioteca? No, compro la biblioteca y le voy a aprender la lengua. ¿Quieres estar en nuestro país el resto de tu vida? ¿Para una oportunidad? Bueno, lo haría, sí, pero después de aprender la lengua, es una vida mejor porque este país, en tu país, como tú dices, es un noviólico, no es tan violenta como América. La orden religiosa jesuita llamada Compañía de Jesús en México y Centroamérica, promotora de los derechos humanos, identificó siete factores que propician la migración forzada entre los que distingue la desigualdad social, descontento de las poblaciones con los modelos de Estado de sus países, aunado a una falta de garantías sociales. Además, puntualiza la inseguridad que deriva en la violación de derechos individuales, los cambios del medio ambiente y entorno de las personas, así como la discriminación o estigmatización de grupos, como señalar a los migrantes como agentes de delincuencia o ilícitos. Sí se cometen, pero la proporción sigue siendo más alta entre los nacionales y en todo caso yo diría que no estigmatizar al grupo por casos aislados y más bien entender cuáles son las causas estructurales o inmediatas por las que las personas extranjeras en México o no extranjeras que cometen estos delitos. Seamos congruentes, seamos humanitarios, seamos solidarios y aspiremos a construir una sociedad más justa e incluyente hospitalaria. Aldo Hernández, Imagen Noticias Puebla. Juan Carlos, por diversas circunstancias, muchos de estos hermanos centroamericanos que llegan al Estado abandonan el sueño de emigrar a Estados Unidos y lo abandonan por algo más alcanzable, algo que quizá ya tienen, que es permanecer aquí en la ciudad, en el Estado, en busca, sí, de mejores oportunidades que las que pudieron tener en su país. De ahí que muchas personas de otros orígenes ya se pueden ver, al menos en la capital y en otros municipios. Es el reporte, Juan Carlos. Regreso contigo.